Es una chica bombón, es la más bella mujer Es la más linda flor dentro de mi corazón Reina como nada igual, como ella natural Que me llame vagabundo, borracho y loco no me importa Estoy bebiendo por esa mujer, que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón, no tengo amor Y nuevamente, desde Manaví, Selectos Con Nacho Palacios y sus rúmpagos, ídolos del Ecuador Es una chica bombón, es la más bella mujer Es la más linda flor dentro de mi corazón Reina como nada igual, como ella natural Me tiene loco por ser dueño de su querer Es una chica bombón, que me robó el corazón Sus besos me cautivó, la locura de su amor Es una chica bombón, que me robó el corazón Me tiene loco por ser dueño de su querer Me tiene loco porque en Chile ya no me olvidé Maestro Olímpico Pincai, seguimos haciendo éxito Con su orquesta, Selectos Y Nacho Palacios, rumbagos, ídolos del Ecuador Allá en Brooklyn, todos a los Puchis y la familia Márquez Es una chica bombón, es la más bella mujer Es la más linda flor dentro de mi corazón Reina como nada igual, como ella natural Todos me miran por ser dueño de su querer Es una chica bombón, que me robó el corazón Sus besos me cautivó, la locura de su amor Es una chica bombón, que me robó el corazón Me tiene loco porque en Chile ya no me olvidé Y seguimos bailando, hasta que salga el sol Pero con mi chichita Selectos Y en Villa Mil Playas, Javier Crestín Como suena los éxitos Que me llame vagabundo, borracho y loco no me importa Ya estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha volado de mi corazón No tengo amor No tengo amor Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Y destrozó Mi corazón Cholito Cholito William Allí en Nueva York De de vuelta, compadrito Selectos Esta noche Esta noche quiero beber Hasta morir Es que Es que me duele el corazón Es que me duele el corazón Por la traición de esa mujer Por eso quiero hoy tomar No sé qué hacer Si ella se fue Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Nelson Avelino Estrada Ayer en Aguas Verdes Como no goza Selectos La Juvenil de Manaví André DJ Cercó Allah Todas Que Dom größan Los Entre